Hoy es jueves 26 de noviembre y estos son los hechos más importantes de hoy en nuestro clip informativo. Hay luto en el gremio periodístico de Valledupar. Wilfrido Lozada, quien fuera actor docente pero también periodista, perdió la batalla contra el COVID-19 luego de haber estado 15 días en una unidad de cuidados intensivos. Hola, ¿recuerdas ese terrible momento en el que un compañero de clases... Valledupar será sede anfitriona del Banquete del Millón. Hoy, a partir de las 6.40 de la tarde, se realizará la transmisión en directo por Facebook a través de la cuenta de la Gobernación del Cesar. El evento será presidido por Monseñor Óscar José Vélez Izaza. Un presunto ladrón fue ultimado a bala la noche de ayer cuando pretendía cometer un hurto en las afueras de una reconocida funeraria de Valledupar. La víctima, identificada como Keiner Alberto García Arias, de 25 años, recibió un impacto con arma de fuego a la altura del cuello. El supuesto delincuente murió en una clínica de la ciudad cuando recibía atención médica. Computadores y tablets. Eso fue lo que se llevaron delincuentes de esta institución educativa CAS aquí en Valledupar. El hecho ocurrió pasada las 9 de la noche de este miércoles, después de que tres delincuentes intimidaran a uno de los vigilantes con arma de fuego. Hombres encapuchados y fuertemente armados ingresaron a la institución educativa CAS la noche de ayer. Redujeron al vigilante amarrándolo de pies y manos y lo encerraron. Luego los delincuentes hurtaron equipos de cómputo del plantel educativo. Por revocar el concurso de méritos para elegir al personero municipal para el periodo 2020-2024 en el municipio de Agustín Codazzi, la Procuraduría Provincial de Valledupar suspendió por cuatro meses a los concejales Lucía Leonor Paredes Castro, presidenta de la corporación y Arles Navarro, segundo vicepresidente del consejo. Enoch Javier Clavijo, primer vicepresidente del consejo municipal, fue absuelto en la providencia porque se abstuvo de firmar la revocatoria del concurso para el momento de ejecutarse el proceso. El juzgado segundo penal del circuito con función de conocimiento de Valledupar condenó a 30 años de cárcel a Deberto Villaruel Hoyos, acusado de violar a dos hermanitos de 9 y 10 años de edad en el corregimiento de Casacará, jurisdicción del municipio de Codazzi, Cesar. Para este sábado 12 de diciembre, la caja de compensación familiar Confasesar presentará un show musical navideño para las categorías A y B 100% subsidiadas. Están todos cordialmente invitados entre sábado 12 de diciembre a las 5 de la tarde para que se conecten a la plataforma de Compasasar. Hoy en el Clip del Día, invitadas musicales como siempre, nos encontramos con la banda de Rock Fusion sin tendencias que nos tienen preparadas una sorpresa. El día de mañana nosotros vamos a estar realizando este evento el cual se hace tributo a todas esas bandas que marcaron toda una generación en la década del 2000. Y bueno, esto también va en pro para beneficiar a la Corporación Matamoros que es la encargada de velar por todos aquellos héroes heridos en combate. Pueden conseguir las boletas por medio de Pass Line. Si entran a la página vamos a estar ahí en el afiche rojo. También nos pueden conseguir en las redes sociales como Sin Tendencias Una Sola Palabra y en Instagram como Sin Tendencias Music.